Amén. Dios os bendiga a todos, hermanos. Soy vuestro hermano Pedro Lozada y me llamó el Pastor Samuel para compartir la palabra con ustedes y espero que el Señor os bendiga. Comparto con todos ustedes la carga de orar por mi suegro, mi suegro el Yen, el anciano de la obra de España que está muy enfermo y nos han dado muy malas noticias hoy. Estamos cargados un poquito y esperamos que el Señor obre, que obre el Señor y saque a su siervo de esa situación. Oren al Señor todos, por favor, por él. Él es muy conocido aquí en España, es un anciano y ha sido el pastor que más tiempo ha estado en una iglesia. Estuvo 25 años en la iglesia de Orcasitas. Perdón. Y oren por él, por favor. Voy a estar poquito tiempo, hermanos, porque no me queda mucho tiempo también, pues perdico a los obreros de Madrid hoy. Perdico a los obreros de la zona de Madrid y no tengo mucho tiempo tampoco. Pero vamos a estar un tiempo, ¿vale? Abocalipsis capítulo 5 dice Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y dice la Biblia, y me volví para verlo, y vuelto vi un cordero como inmolado, puesto en pie. Bueno, hermanos, para entender bien este pasaje, tenemos que irnos al capítulo 4 de Apocalipsis. En el capítulo 1, 2 y 3, el Señor ha hablado a las iglesias. En el capítulo 4 le dice a Juan, sube acá. Y cuando Juan sube, la gran tribulación se desata. Porque el libro contenía el principio de la gran tribulación. Por lo tanto, la gran tribulación no se desata hasta que Juan sube. Porque la gran tribulación no viene a la tierra hasta que la iglesia sube. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, la gran tribulación no puede venir. Estamos viviendo momentos de tribulación, pero no la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, antes de ella, la iglesia será arrebatada. Cuando Juan está en el cielo, ve al Señor sentado en su trono. Perdón. Ve al Señor sentado en su trono y un libro en la palma de su mano. El libro está bien cerrado y cerrado. Y un ángel fuerte pregó una gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice la Biblia que después de que el ángel preguntó, ¿Quién es digno de abrir el libro? La Escritura dice que buscó. Buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no halló a nadie digno de abrir el libro, dice la Biblia, ni siquiera de mirarlo. Es decir, el ángel dijo quién es digno de abrir el libro. No dijo quién es fuerte, porque hubiera salido Sansón. O quién es sabio, porque hubiera salido Salomón. O quién tiene fe, porque hubiera salido Abrán. Pero no habló de grandezas, sino que habló de pureza. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y cuando buscó y vio la pecaminosidad del hombre y la santidad del libro, dijo, No hay nadie digno no sólo de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Cuánto pecado no tendría el hombre y cuánta pureza no tendría el libro. Entonces dice la Biblia, y yo Juan lloraba mucho. Lloraba mucho porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro. Es decir, Juan entendió que el pecado es rey. Y si el pecado reina, el reinado será de acuerdo a la naturaleza del rey. Si no hay nadie que haya vencido a este rey, quiere decir que el pecado reina y nadie le ha podido vencer. Por eso Juan llora, porque sabe que el pecado del reinado, o el reinado del pecado, es un reinado muy malo. Sale llorando porque no hay nadie digno de abrir el libro. Y es que el pecado ha hecho un mar de lágrimas humanos. Desde que Adán pecó hasta hoy, los hombres no han cesado de llorar. Abraham lloró sobre el cuerpo de Sara. Israel lloró sobre la esclavitud de Egipto. Moisés lloró por el pecado de María. Josué lloró por la derrota de Israel. Noemi lloró al salir de Moab. Ana lloró a causa de su esterilidad. Samuel lloró por el fracaso de Saúl. David lloró por su propio pecado. Los judíos lloraron cautivo a Babilonia. Ezequiel lloró a causa de las amenazas contra Jerusalén. Neemías lloró por la muralla derribada. Mardoqueo lloró por planes asesinos de Amán. En Mateo vemos una madre llorando por su hijo enfermo. Un padre llorando por su hijo endemoniado. Dos hermanas llorando por su hermano fallecido. El mismo Salvador lloró en Gesemán y en Jerusalén. Y mientras Juan en el cielo desconsolado llora, porque ve que no hay nadie digno de abrir el libro, se levanta un anciano en el cielo, sale corriendo y le dice a Juan, Juan, no llores. Juan preguntaría por dentro, dentro de sí, ¿cómo no voy a llorar? Si el pecado ha manchado a todos y nadie lo ha vencido, por lo tanto el pecado reina. Y el reinado del pecado será de acuerdo a la naturaleza del rey. Nadie ha vencido el pecado, él ha vencido a todos y ha manchado a todos. Pero el anciano le dice, no, cesa de llorar, porque hay uno que el pecado no ha manchado. ¿Y quién es? Y ahora dice el anciano, ese es el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh, hermanos, el pecado no le ha vencido a él. Él es santo desde que nace hasta que muere. Antes de nacer, le dijo el ángel a María, el santo ser que nacerá será llamado, dijo Dios. Pero cuando estaba en la tumba, dice el salmo acerca de él, no dejarás que tu santo vea corrupción. En la cuna era santo, antes de nacer era santo, y en su entierro de vi, era santo todavía. En el sepulcro enterrado de vi, tenía que ser santo todavía y lo era, no dejarás que tu santo vea corrupción. El pecado no ha podido con él, él ha vencido el pecado. Y si el pecado ha sido derrotado por otro, quiere decir que ese, en verdad, es rey. Porque uno se hace esclavo de aquel por el cual ha sido vencido. Por lo tanto, si Cristo venció el pecado, Cristo es rey de reyes, y su reino será de acuerdo a su naturaleza. Por eso el anciano le dice, cesa de llorar. Ni una lágrima más, hay uno que ha vencido, el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y ahora dice la Biblia, y me volví para verlo. Es decir, le dice el león, y se vuelve para ver al león. Pero dice Juan, y vuelto, vi un cordero, como inmolado. La palabra inmolado significa degollado. Estaba herido, sangrando, pero dice el apóstol, pero lo vi de pie. Gloria a Dios. Estaba herido, pero de pie. Si cualquiera te dice de ver un león y ves un cordero, podrías decir, te has reído de mí. Pero Juan no se vuelve para decirle al anciano, te has reído. Porque, si a un león lo degüella, es que hay el suelo desplomado. Pero, ¿qué tendrá este cordero? Estaba degollado, pero estaba puesto en pie. Las heridas no lo derribaron ni le palarizaron. Él siguió adelante. Y no solo estaba de pie, sino que dice la Biblia, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No solo estaba de pie, sino que además andaba. Y eso me enseña de que nosotros podemos estar heridos. Pero que las heridas no nos paralicen. Que las heridas no paralicen nuestros pies. Que no nos derriben en el propósito de Dios. Que caminemos por encima de las heridas y de los sentimientos. Será que es difícil, porque muchas veces estamos heridos y parece que la herida nos va a hacer sucumbir. Pero confiemos, estemos en pie, agarrados de la mano del cordero, que él también estuvo herido, pero se mantiene en pie. Hermanos, me acuerdo de una historia. La Biblia dice que los hijos de Israel, los hijos de los filisteos, roban el arca del Señor. Israel no hace nada por el arca. No sale a defenderla. Y dice la Biblia que ponen el arca delante del Dios de Agón. Al otro día por la mañana abren la puerta para que todos los filisteos vieran que el Dios de Israel ha sido derrotado ante el Dios de Agón. Pero el Dios de Agón está inclinado ante el arca. La Biblia dice que entre uno levanta su Dios y hace como que nada ha pasado. Todo el mundo celebra la victoria de su Dios. Dice Dios, bueno, mañana no podréis ocultar la derrota. ¿Qué es lo que hace Dios para derribar al Dios de Agón? Le hiere el Señor. Le rompe la cabeza, las manos y los pies. Al otro día por la mañana el Señor anuló la fiesta de los filisteos porque no pudieron celebrar ninguna victoria ya que su Dios estaba herido. Y dice la Biblia que los sacerdotes no pisan el umbral de la puerta porque al pisarlo recuerdan que su Dios fue herido y paralizado. ¿Qué cosas? Ellos no pisan el umbral de la puerta porque el umbral de la puerta les recuerda la derrota de su Dios ya que su Dios fue herido y la herida le paralizó. Pero nosotros también tenemos un Dios que fue herido. Fue herido en la cruz de manos, de pies y de cabeza. Pero lejos nosotros de huir de la cruz más bien decimos como el apóstol Pablo. Lejos esté de mí glorialme en otra cosa que no sea sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque allí aunque nuestro Dios fue herido la herida no la derribó sino que cumplió por medio de la herida el propósito de Dios. Se mantuvo en pie y andando firme en los propósitos divinos gritando como un león muriendo como un cordero consumado es. La Escritura dice que los filisteos después de que el Señor los castiga dice vamos a llevar el arca de Dios a Israel. Cojamos dos vacas que no hayan llevado yugo y encerremos a las crías en el cobertizo. Si las vacas van camino de Betsemes es señal de que todo ha sucedido por el Dios de Israel. Hacen un carro nuevo y ponen en el carro nuevo el arca y ponen el arca de Dios encima de las vacas. Y dice la Biblia que las vacas iban andando y bramando oh Dios mío sin torcerse a derecha ni izquierda. ¿Sabes por qué ellas andaban? Andaban porque iban directas a Israel. ¿Pero sabes por qué bramaban? Bramar en el lenguaje de las vacas significa llorar. Ellas estaban llorando porque dejaban a sus crías en el cobertizo. El sentimiento materno estaba herido y el sentimiento materno gritaba volveosa por vuestras crías. Pero una a la otra le decía el sentimiento nos está diciendo de volver pero no podemos hacerlo. La honra del arca está encima de nosotros y es más importante la honra del arca que nuestros sentimientos. No pueden los sentimientos paralizarnos ni derribarnos. Debemos de seguir adelante con la encomienda que el Señor nos ha encomendado y dice la Biblia que no se torcían a derecha ni a izquierda y así estamos nosotros. Estamos heridos pero no podemos torcernos hermanos ni a derecha ni a izquierda. Está prohibido rendirse en esta carrera. No somos de los que retroceden sino de los que perseveran para salvación de alma. Debemos seguir adelante a pesar de estar heridos y aunque estemos sangrando por dentro esperar la sanidad divina y mientras que el Señor viene a sanarnos debemos de caminar en el propósito divino porque podemos estar heridos pero las heridas no nos derriban por eso decía Pablo me muestro como ministro de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustias en azotes en cárceles en tumultos en desvelos en pureza en ciencia en longanimidad en bondad en el Espíritu Santo en palabra de verdad con poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero verdaderos como desconocidos pero bien conocidos como moribundos más sea que vivimos como castigados pero atentos como derribados pero no destruidos perseguidos pero no desamparados en pocas palabras derribados heridos pero en pie no nos ha paralizado las heridas seguimos adelante en el propósito divino a pesar de que el apóstol Pablo cuando entraba en una ciudad él no decía dónde está el hotel más cercano él decía dónde está la cárcel más cercana porque él sabía dónde iba a parar después de predicar el mensaje de Jesucristo y a pesar de haber sufrido peligro entre en el mar peligro en el campo peligro entre falsos hermanos a pesar de haber sufrido mucho él dijo he acabado la carrera he guardado la fe he terminado la baralla por lo cual me está reservada la corona de la vida la cual Dios me dará no sólo a mí sino a todos los que aman su venida en pocas palabras heridos pero de pie y andando y ahora dice la Biblia cuando yo veo al ángel preguntar quién es digno de abrir el libro y luego le veo buscar y viene con la negativa respuesta de que dice de que no hay nadie y yo le digo pero ángel qué te pasó si había uno digno el cordero el ángel me podría decir Pedro lo siento he cometido un error cuál mi error ha sido que busqué en todos menos en el que tenía que haber buscado si lo hubiera buscado a él de primeras me hubiera ahorrado viaje y sabes a nosotros a veces nos pasa como aquel ángel buscamos en fuentes que no retienen agua pero si le buscáramos a él fuente de agua de vida que hace de hombres comunes héroes de la fe nos ahorraríamos el viaje pero sabes porque Cristo no le pudo encontrar el ángel porque cuando el ángel dijo quién es digno de abrir el libro se puso la fila de la popularidad Abraham, Isaac, Jacob los profetas los patriarcas y Cristo no estaba en la fila de los famosos él estaba detrás de Juan sanando sus heridas y recogiendo sus lágrimas porque así está el Señor cuando estamos alegres está delante de nosotros pero cuando sufrimos está detrás y aunque no nos no le podamos ver él nos ve a nosotros sus ojos están sobre nosotros sí hermanos ahí estaba Cristo recogiendo las heridas de Juan y sanando sus heridas y así está el Señor sobre todos aquellos que son sus hijos detrás de ellos por eso decía el salmista detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender ahora hermanos el problema del ángel es que dice la Biblia que era fuerte símbolo de la juventud el anciano es símbolo de la experiencia el ángel buscó 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 y no halló nadie el anciano no se había movido ni un centímetro pero sabía dónde estaba la solución porque es una pena que a pesar de tener la fuerza de la juventud tengamos que tengamos que pasar por la experiencia de la ancianidad la experiencia nos enseña al fin y al cabo que el último y el primer recurso que tenemos es el Señor pero seguimos buscándose en fuentes que no retienen agua y la experiencia nos enseña que nada ni nadie nos puede ayudar excepto nuestro Dios todopoderoso y qué alegría que tuviéramos para buscar al Señor la fuerza del ángel y la experiencia del anciano para que con esa fuerza no estemos buscando en fuentes que no retienen agua sino que con esa misma fuerza busquemos en la experiencia a aquel cuya agua salta para vida eterna y sabes cuando el cielo la tierra los mares y los abismos vieron que no había nadie digno sino sólo el cordero dice la Biblia dice el apóstol Juan entonces vi a los 24 ancianos a los ángeles y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado y digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la gloria la alabanza y todo lo creado que estaba en el cielo sobre la tierra rey debajo del mar oí decir al que está en el trono y al cordero sea la alabanza la gloria la honra el poder la sabiduría las riquezas por los siglos de los siglos amén ¿sabes por qué? porque se dio cuenta la creación que no había otro como el cordero el ángel buscó entre los del antiguo testamento pero no encontró a nadie Cristo era suficiente y único había vencido el pecado y sanado las heridas de Juan cosa que ha hecho con nosotros ha muerto por nuestro pecado ha vencido a nuestro pecado y también nos está sanando y esperando para su reino manteniéndonos firmes en el propósito divino y esperando la trompeta para salir volando con el Señor por eso si usted quisiera sacar un Jesús del antiguo testamento con tanta gloria poder y unción como el del nuevo necesitaría un campeón como Josué un profeta como Isés a dos sacerdotes Melquisedec y Aarón a dos a Judá y a Simeón un hombre tan sufrido como José y un hombre que soporte tanto como Job un anciano con tanta fe como Abraham y un joven con tanta fuerza como Sansón un hombre que profetice tanto como Jeremías y un hombre que tenga tanta revelación como Daniel un guerrero como Gedeón un valiente como David un sabio como Salomón y no solo esto sino también el arca el propiciatorio los dos querubines el cordero sin mancha el ave mojado en sangre el sacerdote que sacrifica al ave el pan sin levadura el cordero de la pascua las ofrendas levíticas la ordenanza de la vaca lazana el gran día de la expiación el paso por el mal rojo los doce monumentos de Josué el árbol echado las aguas de Mara la roca golpeada la serpiente de bronce el pan sin levadura y tiempo me faltaría como dijo aquel apóstol desconocido la carta de los hebreos de añadir a esta lista a Jeftec a Barak a Samuel a los profetas a los apóstoles y todos nosotros y ¿sabes qué? que todavía no llegaríamos a la planta de los pies de mi Cristo Él es inigualable Rey de Reyes y Señor de Señores el que era el que es el que ha de venir el Todopoderoso el Testigo Fiel y el Verdadero el Verbo de Dios el Amén de Dios Él es nuestro Salvador y Señor Gloria a Jesucristo el Hijo de Dios pues hermanos recuerda sólo Él venció el pecado Él es Rey sométete bajo su reino recuerda aunque estés herido las heridas no te paralicen camina estate de pie Él te ayuda tercero Él sana tus heridas está detrás de ti atento de ti de tu problema Él es tu Dios no te dejará ni te desamparará de manera que puedes decir confiadamente no temeré lo que me puede hacer el hombre y cuarto vive para su gloria sabiendo que Él es tu primer y único recurso el único que te puede ayudar Él es fuente de agua de vida que hace de hombres comunes héroes de la fe levanta tus manos al Señor Padre gracias por este esta palabra en mi boca para tus siervos y tus siervas Señor gracias por hacer bien a tu pueblo te ruego que sanes heridas quebranta corazones y atrapa corazones gracias Señor porque tú estás con nosotros y tú nos consuelas en nuestras tribulaciones porque tú eres nuestro Dios te pedimos perdón por nuestros pecados y rogamos que la sangre de tu Hijo nos limpie de todo pecado y de toda maldad gracias por el pastor Samuel y por todos los pastores y tus siervos gracias Señor por todo en el nombre de Jesús Amén hermanos una bendición haber compartido este consejo de parte del Señor un abrazo de vuestro hermano Pedro Lozada y que Dios siga bendiciendo Francia en el nombre del Señor Maranata el Señor viene pronto un beso para todos Dios 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 Amén.